Estamos en la exposición Confesión General de Luis Gordillo. Esta es una exposición que ha sido comisariada por Juan Antonio Álvarez Reyes y por mí mismo, Santiago Olmo. Ha sido un proyecto que hemos iniciado hace un par de años aproximadamente y en el que hemos trabajado muy estrechamente con Luis y con Pilar Linares. Esta es la tercera etapa de un recorrido que ha permitido una exposición coproducida por cinco instituciones. Se inauguró inicialmente en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, después ha viajado al espacio del Coldo Michelena Culturenea en San Sebastián Donostia y en este momento recala en Santiago de Compostela, en el Centro Galego de Arte Contemporánea, en el CEBAC, y posteriormente viajará a Granada, donde se expondrá simultáneamente en dos partes, en dos capítulos, uno en el Palacio de Carlos V de la Alhambra y una primera parte más histórica en el Centro José Guerrero, en el centro de la ciudad. Esa idea de itinerancia ha permitido que, de alguna forma, en cada lugar, cada exposición haya mantenido un carácter específico. ¿Cómo has visto todo ese desarrollo, Luis? Pues, para mí emocionalmente ha sido un periplo intenso, porque los cuadros varían enormemente según el espacio en donde se sitúa. Es como un niño pequeño, un niño pequeño depende mucho de dónde está, con quién está, cómo se le trata. Y los cuadros pueden variar muchísimo. Y el espacio de Sevilla fue intenso, es un espacio, además fue el primero, el primero es el que te da la gran sorpresa. Y uno se pregunta, todo esto lo he hecho yo, qué cantidad de cuadros, es más de medio siglo de pintura. Es una aventura realmente que te preguntas, cómo he tenido atención durante tanto tiempo por este fenómeno. Además, una atención que a mi modo de ver ha ido creciendo. El de Coldo Michelena fue también muy agradable, pero la verdad es que he llegado a este museo, es el primer museo, digamos, entre comillas, es un edificio hecho para museo. Para ser museo. Porque ninguno de los dos anteriores fue hecho expresamente. Claro. Han sido adaptados lo mejor posible para ver cuadros, pero este es un espacio específico para ver obras plásticas. Sí. Y yo pienso que se nota, se nota algo al menos. Y esa sensación de antológica, de hecho hemos tratado también de no hacer una antológica exhaustiva, una antología siempre dejas cosas fuera, pero hemos tratado de establecer, digamos, como unos hilos conductores que obviamente dan, según esos hilos conductores que se elijan, dan una lectura o podrían haber dado otra. Bueno, aquí lo pertinente es compararlo con la exposición que yo hice en el Reina Sofía en Madrid, que fue una exposición muy personal mía. Yo planteé el recorrido, la colocación de los cuadros, incluso el catálogo fue muy personal también. Y yo allí me planteé una apuesta muy, muy libre en cuanto a la cronología, en cuanto a todo. Es como hacer un nuevo cuadro basando en la materia prima de mis cuadros. Es una reacción un poco de autor, en el sentido, yo los cuadros ya me los conozco, me digo a mí mismo, yo ya estoy acostumbrado a verlos, incluso me aburre un poco visto con este tiempo, pues yo voy a hacer otra obra basándome en mis cuadros, renovándolo todo, haciendo que canten entre ellos y que aparezca una nueva energía. Ese fue mi planteamiento. Entonces el planteamiento de vosotros me parece muy adecuado, como réplica incluso a ese planteamiento. Es decir, vamos a narrar la evolución cronológica real de cómo fueron las cosas. Los espectadores normalmente no conocen los cuadros. La impresión primera ya les llega. Esos cuadros para ellos no están gastados. Claro. Normalmente es la primera vez que los ven y ya tienen energía suficiente. Y por otro lado se obtiene una energía que es la cronología pura, porque esto se transforma en esto y esto se transforma. Y hay una narración que tiene suficiente interés. Y me parece muy adecuada la del planteamiento. Sí, de hecho, a nosotros nos interesó mucho dos cosas, básicamente. Establecer conexiones, sobre todo en toda la primera parte, los años 60 y 70, conexiones entre distintas etapas a través de los dibujos, que ha sido una actividad muy compulsiva en todo tu trabajo, en toda tu trayectoria. Recuerdo, por ejemplo, incluso libros que has realizado de dibujos de teléfono. Es decir, el dibujo como compulsión artística es uno de esos posibles hilos conductores. Y después, el otro hilo conductor es, a partir de los años 70, la fotografía. Y eso, de alguna manera, hemos tratado de reforzar esas conexiones a través de esas dos herramientas, de alguna forma. Me gustaría que pudieras valorar la importancia que ha tenido en tu obra el dibujo y luego, posteriormente, la fotografía. Evidentemente, estoy de acuerdo contigo, que son como dos ríos que van algo subterráneo a veces, porque el dibujo es más evidente. El dibujo está hecho, hombre, está hecho para yo hacer dibujos, pero que, en fin, que después pasan al dibujo como obra en sí misma. Pero, sin embargo, la foto en mi obra, en gran parte está escondida. Porque en los 70 sí he hecho obras fotográficas que son así. Pero durante toda mi carrera ha habido fotos en el fondo que no aparecen nunca, pero aparecen a través de los cuadros. Es como una especie de murmullo, casi de inconsciente, que está ahí dando una música secreta, pero muy activa. Y eso, de alguna manera, llega a los cuadros. Porque hay fotos de la realidad, fotos fotográficas, pero hay muchas fotos de taller, que es muy importante en mi obra. Es decir, yo hago constantemente fotos de lo que estoy haciendo, de la vida del taller, digamos, del estudio. Fotos de todo el estudio, fotos del cuadro que estoy haciendo, la vida del cuadro, como se va haciendo, trozos del cuadro que me interesan como unidades. Todo este material, que es como una digestión, se puede decir, eso va formando un núcleo, un núcleo alimenticio que vibra y que está presente. Eso pasa a los cuadros, de alguna manera. Claro, en el cuadro ya no se sabe lo que ha habido antes, pero todo eso está presente. El dibujo, yo diría que tiene menos importancia que la foto. Yo dibujo mucho porque me es muy fácil. Para mí el dibujo es coser y cantar. Pero es demasiado homogéneo. Yo, un dibujo que hago ahora, se parece mucho a un dibujo de los 60 o de los 70. Es muy compulsivo, muy instintivo, y por lo tanto hay menos control racional. Y por eso es más homogéneo. En una época, los dibujos servían para hacer cuadros. Por eso hay aquí tanto dibujo. Tanto en la época de los 60, más racional, más geométrica, ahí se ve como paso del dibujo al cuadro. Incluso en los 70, también yo hacía muchos dibujos y elegía uno y lo pasaba religiosamente al lienzo y trabajaba sobre el dibujo. Ahí hay mucha correspondencia entre los dibujos y los cuadros. Después, posteriormente, el dibujo sigue por un camino y los cuadros por otro. Sí, de hecho, cuando nosotros trabajamos por primera vez, que fue hace casi 25 años, en el año 93, para la exposición del IBAM, a mí me interesó muchísimo toda esa documentación que hacías de cada cuadro. Y cómo también había esa explicación de poder visualizar lo que había por detrás del cuadro. De hecho, Mondrian inspira, Mondrian expira, que es el cuadro que tenemos aquí a nuestra espalda, es un cuadro que tiene un extenso recorrido fotográfico, junto con otros de esa misma época, y las fotografías, yo creo que permiten entender también tu metodología de trabajo. Por otro lado, quería apuntar una cosa sobre la exposición, y es que en esa etapa de los 70, donde es tan importante esa primera experimentación de la fotografía, nosotros escogimos desde una perspectiva curatorial toda la serie de dibujos de color de los años 70, para mostrar esas dos herramientas y también mostrar la versatilidad con la que te enfrentabas a la realidad en ese momento, obviando, por otro lado, toda una etapa pictórica, que es probablemente una etapa muy conocida de tu trabajo, que es esa etapa de los 70, donde hay esa fuerza de color, donde tú ensayas un color ya realmente, bueno, yo diría que hasta psicodélico, tiene una fuerza psicodélica extraordinaria, y hemos obviado esa etapa, pero justamente por conocida y para sustituirla por estos dibujos que de alguna manera has sacado un poco por primera vez de tu estudio. Esos dibujos a los que tú te refieres, que son de final de los 60, son posterior a los automovilistas, que es la parte más geométrica de mi trabajo, ahí hubo una crisis, yo creo que fue una crisis existencial, digamos, pero yo la disfracé de crisis pictórica. Esas cosas ocurren en los dos sentidos. No se sabe qué es antes, si la crisis personal o la crisis pictórica, y todo da vuelta. Pero fue una época en que yo pensé que la esencia del arte actual es la vanguardia, el cambio. Y cuando terminó esta parte geométrica, yo pensé que mi aportación a las vanguardias se había terminado, y por lo tanto se había terminado mi papel. Y estaba muy extrañado y no sabía qué hacer. Y entonces lo que hacía era dibujar compulsivamente, con todo tipo de materiales, de papeles, y aquí en la exposición yo los encuentro muy ordenaditos. Y como hechos por un niño bueno, yo los vivía de una manera muy distinta. Eso es una lección de la antológica. Cómo se hace el cuadro y cómo se ve el cuadro después. Esos dibujos yo los veía como dibujos atormentados. y de estar en una situación un tanto patológica. Y ahora se ven y son felices incluso. Son festivos. Hay un carácter incluso festivo. Y entonces yo, como si me revelara, digo, pues realmente soy más croniza de mi mismo. Dejo señales pereñadas de dudas. Luego hay otra cuestión ya para terminar y es la manera en la que tu trabajo genera ambientes. Por ejemplo, en esta sala donde estamos hay unos diálogos que se establecen entre los distintos cuadros que generan un ambiente. En la última obra ese ambiente es una casi perfecta combinación entre técnicas de reproducción fotográfica con pintura y dibujo e intervención. Y es un poco donde concluye la exposición. Donde hay ese tipo de piezas como muy experimentales y a la vez una serie de cabezas donde vuelves a un tema de tus inicios con lo cual tenemos ahí una especie de cierta circularidad en tu trabajo. Sí, sí, sí. Y de ir volviendo sobre temas pero tratándolos de manera distinta siempre. Sí. Esas últimas cabezas es un... es una aventura de poco recorrido. Porque cuando... Me acuerdo cuando se enseñó en Sevilla como final final de la exposición la gente pensaba que yo me había vuelto a ser un pintor figurativo realmente no es cierto. Eso ha sido un capítulo ya terminado hace ya tiempo. son de 2015, ¿no? Sí. Hace dos años. Es decir, yo no estoy pintando por ese camino. Es un camino, fue una aventura, un capricho. pero en cualquier caso siempre hay en tu trabajo ese tipo de relaciones que son muy fértiles para el espectador, ¿no? Por ejemplo, si consideramos los primeros dibujos informalistas tienen mucho que ver con la serie de los meandros, con la nieve es negra, con ese tipo de obras que son como... bueno, que pertenecen a esa etapa de los años 80. Yo siempre he dicho que en mi obra esencialmente están los primeros movimientos míos. Está el informalismo como libertad absoluta, está después el pop como información de los medios, del mundo que te rodea. Y lo fotográfico. Está ahí también. El mundo fotográfico empieza ahí y después el máximo control. Son elementos, el informalismo y el control totalmente antagónicos y sin embargo siempre han estado en mi obra, peleándose y creando una energía con ese contraste. Pero yo pienso que ha sido fértil esa contraposición de elementos. Y en toda mi obra están esos tres elementos. Un aspecto que es muy importante en tu obra son los títulos. yo recomendaría además a los espectadores a que leyeran atentamente los títulos porque ahí hay un poeta oculto, un poeta irónico con un gran sentido del humor, con una gran socarronería. Eso ha estado en tu trabajo desde el principio. Estoy acordándome, por ejemplo, de cuadros que están en la exposición como tricuatro patas. Sí, tricuatro patas. Es decir, que son unos seres inventados que tienen tres o cuatro patas. Sí, sí. Yo pienso que los títulos tienen su importancia. Yo muchas veces he dicho que el cuadro no se termina hasta que le doy la definición del título. De pronto, hace clas, encajan dos mundos y ya es un ser que puede ir por el mundo viviendo. Pero sin el título está como algo desnudo. Y yo el título normalmente lo estudio bastante. Hago folios y folios con posibles títulos. Así que yo creo que algún día cuando me muera y eso se harán estudios de los títulos. Bueno, muchas gracias, Luis. La exposición Confesión General va a estar abierta al público desde el 30 de junio hasta el 17 de septiembre de 2017. Muchas gracias, Luis, por estar aquí y por permitirnos poder vivir tu obra de una manera tan directa y tan emotiva. Muchas gracias, Santi, por tu interés y por el interés del museo. Y la verdad es que me siento encantado de ver los cuadros de aquí. Gracias, Luis. 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 Gracias, Luis.